¡Mamá, que mañana lo celebramos! ¿El que celebramos? Mi cumple ¡Tu cumple! ¡No me digas! ¿Y cuántos añitos cumple? Sí ¿Y qué estás haciendo ahora? A ver... ¡Hala! ¡Cumple, Hugo! Fiesta en el Parque del Tamarguillo ¿Eso qué es? ¿Dónde lo vamos a celebrar? En el Parque del Tamarguillo ¿Vamos a comprar? Sí ¿Para el cumpleaños de Hugo? Sí ¡Venga, pues vamos a ver cómo preparamos la comida! ¡Vení, vení! ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira, qué chulo! ¡Chula, chula, chula, chula! ¡Esto es que me voy a comer! ¡Me voy a comer a mí! ¿Cuál? ¡Hala, qué grande! ¡Qué bien huele aquí! ¿A qué huele? ¡A la que tú! ¡Este y la pasito! ¡Ah, queda fresquito! A ver... ¡Uy, verdad! ¡Mira, este de los Minions! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! ¡Yo me lío las chuches! ¡Mira! ¡Me lío yo las chuches! ¡Pasillos y pasillos de chuches! ¡Mira! ¡Mmm, qué rico! ¡Mira! ¡Mmm, mira! ¡Mmm, mira! ¡Mmm, qué rica! ¿Dónde? ¡A ver qué es esto! ¡Guacuetera! ¡Me lío yo las chuches! ¡A ver cuál! ¡Mira! 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 ¡Guau! ¡Mira esta de colores! Mira, son cangrejitos, ¿no? Mira, mira las dentaduras Quiero esto ¡Quiero huevos! ¡Qué rico! A ver ¿Qué es esto, Noah? A ver Tiene un montón de bebés ¿Cuál os gusta? Un poquitero vira pompero Uy, un pompero, me encanta ¿Cuál te gusta, Hugo? Este Venga, cógelo ¡Hala, hala! ¿Está vivo? ¿Está vivo, Hugo? ¡Hala, qué chulo! De colores, mira Y ahora a las chuches ¿Y ahora a las chuches? Bueno, familia Pues hemos venido a preparar el cumpleaños de Hugo Vamos a comprar algunas cositas Para hacer la fiesta de cumpleaños Como os hemos dicho antes Vamos a hacer varias fiestas Porque con el COVID no queremos mezclar a distintos grupos Así que empezaremos con el grupo de los amiguitos Que está Hugo muy ilusionado Pasaremos un ratito en el parque Y compraremos algunas cositas Para poder decorar donde nos vamos a quedar Así que A ver si nos ayudáis a elegir Qué podemos comprar para el cumple de Hugo Piñata Piñata, ¿no? Sí Hugo ¿Qué lo vas a coger? Eh... ¡Hala, qué guay! De fútbol entonces, ¿no? Es que no Ah, chuches también Pues venga, vamos Vamos a coger los platitos y los vasos, ¿no? Sí Venga, ¿dónde están? ¡Sí, la vela! Mira aquí ¡Ay, la vela! ¿Cómo? No quiero ver este ¿No? ¿O este? Este Este Estas son entonces de fútbol, ¿no? Mira, cogemos los vasitos Sí ¿Dónde están los vasitos? Aquí Esos que van a juego Pero esos, ¿cuántos hay, Hugo? Qué chulos, ¿eh? A ver, tienes que coger este y otro más Otro más, venga Otro más, venga No, aquí Toma Coge este otro Venga, ¿qué falta? A ver, llevamos vasos, llevamos platos La vela La vela ¿Vamos a por la vela? ¡A qué red, vamos! ¿Qué número es? Este ¿Esta o más grande? Más grande Mira, este de aquí Sí Esa No, el otro, el otro, el otro El otro, el otro, ese ¿Cuál? Ese ¿Ese grande, grande? Sí, porfa No, ese no Que más chiquitito Ah Un 6 más culo A ver, Hugo A ver, a ver, a ver Hola ¿Qué es eso? Un ramo Venga, un ramito, nada Un ramito, a ver Qué chula Y ahora le creo El mantel El mantel ¿Y Hugo? Eh, esto y mi chiquitito Bueno, ya lo llevamos todos ¿Qué? Ya ¿Lo habéis comprado? Uy, qué pedazo de caja, ¿no? Todo esto está lleno de cosas Sí Madre mía Madre mía Qué bien, ¿no Hugo? Vamos a meterla aquí en el maletero Porque tantas cosas no caben A ver Uy, no Venga, vamos para adentro Muy bien Ya, pues aquí vamos a dejarlo Ostras ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ja, 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 ja Ja, ja, ja Está más oscura aún Está más oscura, ¿no? Venga, salídse de ahí Que sois unos bichos Buenos días, Noa Buenos días ¿Dónde estamos? Hoy voy a comprar los regalitos de Hugo ¡Qué guay! Los regalitos de Hugo Buenos días, familia Como ha dicho Noa Vamos hoy a comprar el regalito de Hugo Sus amigos le van a hacer un regalo en común Y nos han encargado que seamos nosotras las que vayamos a comprarlo Así que vamos a ver qué es lo que vemos Sabiendo un poquito los gustos de Hugo Pues finalmente vamos a ver qué es lo que podemos encontrarle Bueno, pues os lo vamos enseñando ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a comprar una botella ¿Una botella? Sí ¿Esta? Sí, esa Bueno, compramos esta Y cuando cumplan siete años Y cogemos esta ¿Vale? ¿Una botella? ¿Eh? Y vamos a comprar a por este Y vamos a comprar a este ¿Esto? ¿O esto lo quieres para ti? Ese lo quiere para mí ¿Para ti, no? Pero no es tu cumple, ¿no? Pues venga, vamos ¡Chocada! Se lo lleva a un gato a su cumpleaños Y luego ya no está aquí Y es un gato a su cumpleaños ¿Habla el dinosaurio? ¡Uy! Ahora habla otra vez ¡Uy! ¡Uy! ¡Súper, sí! ¿Quieres un coche de eso? ¿Ese es el coche grande que quieres? ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Los Spine! ¡Esto es lo que quiere Hugo! ¡Se los quiere comprar! ¿Y tú sabes qué hace? ¿Qué hace? ¡Si los traga! ¿En serio? Y entonces le salen por aquí ¿Por ahí? Por ahí le salen Entonces quiere coche Este no lo tiene, ¿no? No No, pues este no lo llevamos ¿Cogemos este mejor? ¡A Mr. Kool! No, el Mr. Kool Es el que le gusta de la hora, ¿no? Venga, vamos a cogerle El amarillo Venga, cógela ¡Hola! Vea, pues este nos llevamos Hugo lo va a flipar Porque le encanta Y como es una sorpresa No se lo podemos decir Vale A ver Ah, este es muy bonito De los Cars Me encanta Pues venga, toma ¿Nos lo llevamos? Sí Qué digosa, Noa De Noa ¿Cómo? Pero Noa, no es tu cumple Noa Lo quiero comprar ¿Te lo quieres comprar? ¿Pero tú te vas a peinar? Sí Pero este no es anti-enredo Pero lo quiero ¿No pasa nada? No Sí Yo me encuentro peinar flojito Tú eres el único ¿Tú te peinas flojito entonces? Sí Mira, Noa Estamos liando los regalitos a Hugo Mira 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 Mira, todos los que llevamos ya Mira, ven Ven Mira Uno, dos, tres A ver, mira Y falta el grande Vamos a sacar el grande Ven Espérate, espérate Hola, Noa ¿Qué traes? Los regalos de Hugo Pero tú puedes con todo A ver Hola Ah, qué contento se va a poner Lo que habéis visto Que ellos grabaron Mi mamá estaba reliando Los regalos Liando 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 Estos regalos Que es El coche grande Pues yo estaba grabando Vale Oye, estos son los regalitos De los amiguitos de Hugo ¿Verdad? Sí Pues muchas gracias, amiguito Hugo se va a poner súper contento Gracias Buenos días Guaquetero Hoy estamos de celebración Hoy es el cumpleaños de Hugo Y hemos quedado a la una Con los amiguitos Para celebrar el cumpleaños Y bueno, allí estamos preparando las cositas Falta traer la tarta Y alguna que otra cosa más Pero bueno Vamos bien de tiempo Parece que vamos bien de tiempo ¿La temática cuál es? Fútbol Esto es la piñata Porque vamos a jugar a los globos de agua Vamos a mojarnos Que hace mucho calor Con pistolas de agua ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Qué celebración! A ver qué tal se da el día Pues perfecto ¿Cómo se va? ¡Ay sí! Estoy emocionada La verdad es que mira Estamos bastante solos en el parque Y no es que haga mucho calor Porque hay unos 25 grados más o menos Pero sí está bastante bien en la sombrita Y aprovecharemos el día Hugo Y celebraremos ¿Estás mirando los regalos? Claro, Hugo está mirando los regalos ¿Qué? No, 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 no No se toca Hombre, tú es que sabes Que son los regalos de Hugo, ¿verdad? Porque tú has ido a comprarlos ¡Eso es pool! ¡Eso es pool! Bueno, pues que te lo dejamos Después os enseñaremos algunas fotillos Para que la veáis ¿Vale? Bueno, y cómo ha quedado la decoración Cómo ha quedado la decoración Y los regalitos que le han hecho a Hugo Así que nada Hoy es un día muy especial Hugo cumple 6 años ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!